Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Seguimos entonces en la página 143 de este proyecto, que está bastante largo. Vamos al punto número 3. Se dice que en comunidades señalen en la siguiente tabla con una paloma los sellos que presente cada empaque. Entonces, de acuerdo a los empaques que tú hayas traído, ya sea en equipo, de manera individual o si te lo dejan de tarea, vas a ir llenando esta tabla. Nombre del producto. En este caso voy a empezar con la envoltura de galletas y me voy a fijar en estos sellos que ahí se presentan. Voy a ir palomeando los que tienen o no. Exceso de caloría, resulta que si la tiene, la palomeo. Exceso de azúcar, aquí lo está diciendo. Si tiene un montón de azúcar las galletas, por eso lo palomeo. También tiene exceso de grasas saturadas. Aquí está, mira. Por eso también lo voy a palomear. No marca exceso de grasas trans, ni tampoco marca el sello de exceso de sodio. Por eso no los voy a marcar con la palomita. Contiene edulcorantes, pues no lo marca, ni que no son recomendables para niños, no lo contiene, no lo dice. Así es que no lo voy a señalar. Número de sellos, de acuerdo a lo que veo en la etiqueta, serían 1, 2, 3. Por eso pongo 3. Listo. Ahora voy a hacer la de la envoltura de papas. O sea, esta. Observo que tiene 3 sellos. Exceso de calorías, si lo tiene, por eso lo estoy marcando. Exceso de grasas saturadas, si lo tiene, aquí está. Y exceso de sodio, también lo tiene. Así es que este no lo marco, por eso solo lo dejo en blanco. Exceso de grasas saturadas, si lo marco, porque aquí te lo está señalando. Exceso de grasas trans, no lo tiene. Por eso no le pongo palomita. Exceso de sodio, si tiene, lo palomeo. Y listo. No tiene endulcorantes, no recomendable en niños. Así es que no lo voy a marcar, porque no lo está marcando, no lo señala. Número de sellos, 1, 2, 3. Tiene 3. Listo. Ahora me voy a pasar a mi otra envoltura, que sería un bote vacío de jugos. En este caso, sería un empaque de jugos de estos de frutas. Si te das cuenta, en primera mano tiene dos sellos. Exceso de calorías, si lo tiene, por eso palomeo. Y también voy a palomear exceso de azúcares, porque aquí lo está marcando. Listo. Todos los demás no los voy a palomear, porque si te das cuenta, no los marca en la envoltura, en esta botella. Tampoco contiene endulcorantes no recomendables en niños, por eso tampoco lo voy a palomear. En este caso, lo palomeé y te voy a decir por qué. Porque hay algunos jugos que son para, según para mayores, que para que no engorden, contienen edulcorantes no recomendables en niños. Sobre todo, fíjate muy bien, en este caso, de que nos diga para tipo light. Entonces, si tú no lo quieres palomear, o si tu jugo dice que tipo light, entonces sí tendrías que palomearlo. En este caso, yo como sí lo palomeé, son tres. Pero, si tú estás haciendo el análisis con este, la respuesta aquí sería dos grandes sellos. Entonces, ahí tú tienes que fijarte. Listo. Pasemos al punto número cuatro. De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido en colectivo, elige uno de las, vas a elegir una envoltura o el bote de jugo vacío, y en base a eso vas a empezar a llenar la tabla. En mi caso, yo me fui por el jugo, este de frutas, y si te das cuenta, voy a fijarme en toda la bola de escritos que viene en la parte de atrás, en donde te dice la declaración nutrimental que vas a ir tú llenando en esta parte de acá. Te quiero comentar lo siguiente para que te fijes. Aquí te dice tamaño de la porción 240 mililitros, y por acá te dice contenido energético por envase. Es decir, que el envase tiene una capacidad total, de acuerdo al contenido energético, de 499. Es decir, todo el envase tiene 499 kilocalorías. Aquí te está diciendo que la porción es de 240 mililitros, o sea que, para que tú, cuando te sirvas un vaso, que ellos le consideran una porción, te está diciendo que debe de contener 240 mililitros, y que este envase puede tener 4 porciones. También te está diciendo que el contenido de 100 mililitros es la información que te está dando. No por porción, sino por 100 mililitros. Dicho eso, vamos a tener que hacer algunas conversiones, porque aquí no van a trabajar envase a 100 mililitros, sino van a trabajar por porciones y por envases, o sea, por la cantidad del envase. Dicho eso, comenzamos. Declaración nutrimental, tamaño de la porción. Dijimos que aquí te dice que es de cuánto, 240 mililitros, y aquí lo estoy escribiendo. Si tú estás basándote en unas papas fritas, te tienes que fijar cuál es el tamaño de la porción. Porciones por envase, aquí te dice que son 4. Por tal motivo, escribo 4, porque aquí dice 4. Contenido energético por envase. Te das cuenta, aquí te lo dice directamente, porque hay unos que no lo dice y tendrías que calcularlo. En este caso es de 499 kilocalorías. Contenido energético por porción. Ahora nos vamos a ir a calcular el contenido de energético, pero no por todo el envase, sino por porción que marca de 240 mililitros. Entonces voy a hacer una regla de 3. La información que aquí me arroja es que el contenido energético por 100 mililitros me dice que son 52 kilocalorías. Mira, 100 mililitros es igual a 52 kilocalorías. Quiero conocer entonces cuánto contenido energético tiene una porción de 240 mililitros. Recuerda que aquí una porción es de 240. Entonces voy a multiplicar de acuerdo a mi regla de 3. 240 por 52 entre 100. Quedando así. 240 por 52 entre 100. Multiplico esta parte de arriba y me sale que 240 por 52 son 12.480. Y ahora lo voy a dividir entre 100. Muy importante que te fijes cómo se acomodan los valores cuando usas la tabla de 3. Es de manera cruzada. Multiplicas estos dos y los divides entre 100. Hacemos esta operación y la división me da un resultado de 124.8 kilocalorías por porción. Recuerda que una porción es de 240 mililitros. Aquí te lo dice. Listo. Ahora vas a empezar a calcular la cantidad por envase y la cantidad por porción. En este caso tengo que calcular primero las porciones de por acá. Porque recuerda que esta información es de 100 mililitros y nosotros sabemos que una porción no es de 100 mililitros. Aquí dice que una porción es de 240 mililitros. Entonces voy a hacer una regla de 3 para calcular en este caso cuánto equivale una porción de hidrato de carbono disponible de azúcares o de azúcares añadidos como estos tienen los mismos valores con que yo calcule 1 estaría calculando prácticamente los 3 al mismo tiempo. Entonces yo sé que por 100 mililitros es igual a 13 gramos en este caso de hidrato de carbono disponible. Quiero saber cuánto hay de este contenido pero en 240 mililitros que equivale a una porción de este jugo. Entonces voy a hacer una regla de 3 y voy a multiplicar de manera cruzada y luego lo voy a dividir. Cuando estés acomodando tus datos fíjate que los mililitros estén en la misma columna. No vayas a poner aquí los 13 gramos con mililitros. Mililitros con mililitros. Listo. Entonces multiplico 240 por 13 entre 100. Esto me da un resultado de la multiplicación de 3.120 lo voy a dividir a hacer esta división divido 3.120 por 100 y me da un total de 31.2 gramos. Esta es la cantidad por porción. Entonces hidratos de carbono disponible por porción es 31.2. de azúcares por porción es 31.2 y azúcares añadidos por porción es 31.2. Recuerda que estos valores que te está dando aquí tu etiqueta es por 100 mililitros. Pero aquí te están pidiendo ¿por qué? Por porción. Listo. Ahora voy a conocer la porción pero en base al sodio. Así es que yo sé que por 100 mililitros que me están dando como información tiene de sodio 17 miligramos. Entonces si te das cuenta ahí me faltó la letra M para decir que son miligramos no son gramos son miligramos. Entonces sé que por 100 mililitros tengo 17 miligramos de sodio quiero saber cuánto equivale a la porción de 240 y aquí le voy a poner el ciclo de interrogación porque es lo que quiero conocer y te hago o te reitero que mililitros con mililitros en la misma columna multiplico de manera cruzada para hacer mi regla de 3 y multiplico 240 por 17 de manera cruzada y lo voy a dividir entre este 100. Multiplico y me sale 4080 entre 100. Hago esta división y me sale que son 40.8 miligramos de sodio lo que contiene por porción y lo coloco aquí. Listo. Ahora sí puedo comenzar a llenar la tabla. Entonces todo esto ya lo llenamos. Me voy a cantidad por envase, cantidad por porción y ya tengo esto que previamente calculamos por porción. tiene proteínas este jugo no, no tiene por eso estoy poniendo 0 y 0 tiene grasas totales no, no tiene de acuerdo a la etiqueta por eso también coloco 0, 0 tiene grasas saturadas observo y no, no tiene grasas, no tiene grasas saturadas y tampoco contiene grasas tranes 0, 0 así es que voy a poner 0 y 0 observo si tiene hidratos de carbonos disponibles y si mira si tiene hidratos de carbono disponibles recuerda que este 13 es por 100 mililitros pero aquí te están trabajando por porción y por envase entonces aquí 31.2 te lo estoy volviendo a comentar o decir 31.2 gramos es igual a la porción de 240 mililitros y recuerda que estos 13 gramos que tú ves acá equivalen a los 100 mililitros así es que nosotros vamos a trabajar con estos de aquí por porción multiplico 31.2 gramos que equivale a una porción de hidratos de carbono por 4 y por qué por 4 porque en el envase te dice que son 4 porciones al hacer la multiplicación me da un total de que este envase de jugo tiene 128.8 gramos de hidrato de carbono disponible la cantidad por porción recordemos que son 240 mililitros por porción entonces el resultado sería este 31.2 gramos los azúcares si te das cuenta tienen la misma cantidad así es que realizaríamos el mismo procedimiento 31.2 gramos por porción que calculamos por 4 porciones que tiene el envase 128.8 gramos es lo que me da y por 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 una sola porción es 31.2 que previamente ya lo calculamos azúcares añadidos vendría siendo exactamente lo mismo 31.2 gramos por porción recuerda que este dato es por porción que previamente calculamos lo multiplico por 4 porciones que aquí me dice me da esta cantidad y la cantidad por porción es solo una así es que coloco 31.2 que es lo que nos dio como resultado fibras dietéticas observo si hay aquí valores dice que fibras dietéticas tiene 0 gramos así es que mi respuesta sería 0 y 0 sodio observo que el sodio si hay un valor recuerda que este 17 equivale a 100 mililitros en base a lo que dice la etiqueta pero nos están pidiendo cantidades por porción y cantidad por envase así es que aquí voy a multiplicar 40.8 miligramos que equivale a una porción de 240 mililitros lo multiplico por 4 porciones porque aquí te dice 4 porciones y me da un total de 163.2 miligramos y por una sola porción ya lo habíamos calculado es 40.8 miligramos listo ahora pasemos al punto número 5 pero antes vamos a leer aquí lo que te dice tu libro te dice que recuerdes que un kilogramo equivale o es lo mismo a mil gramos o sea que en un kilogramo por decir un ejemplo de tortillas cuando vas y compras un kilogramo de tortillas es lo mismo que le pidieras a la señorita que te de mil gramos porque es un kilogramo contiene mil gramos y un gramo solo un gramo equivale o contiene mil miligramos listo ahora si nos vamos a lo que es la parte número 5 vamos a ver que hay que hacer imagina que donají consume diario durante el receso todo el contenido del producto que analizaste en la tabla anterior con esos datos realiza las operaciones de conversión necesarias para completar las siguientes ideas entonces para completar esta parte de aquí de tu libro te vas a traer la información de la tabla anterior prácticamente yo me traje esta y como te está diciendo con las operaciones de la del que realizaste en las operaciones de la conversación necesaria para completar las siguientes ideas y te está diciendo que dependiendo de lo que tú sacaste en la tabla anterior lo vas a hacer ahora si te das cuenta yo me estoy utilizando la información de una porción una porción aquí estos valores pueden cambiar si la maestra en vez de una porción te dice que manejes los valores de todo el producto pero recuerda que aquí le vas a preguntar a la maestra yo aquí te comento este yo ya en esta tabla en base a el valor de una porción del jugo que yo estuve analizando recuerda que si tu maestra te dice que de todo el contenido pues tendrías que calcularlo entonces en base a una porción traigo aquí mi información al consumir por cinco días te dice que por cinco días este alimento don Angie en este caso yo estoy hablando del jugo consumió un total de en gramos de proteínas veo que si tiene proteínas no mi producto no tiene proteínas por lo que mi respuesta sería cero aquí tú te tienes que fijar si tu producto si tiene por lo tanto en miligramos o tú aquí tendrías que hacer una conversión pero como el mío tiene cero pues mi respuesta es cero de proteínas comió un total de cuántas grasas tenía mi producto resulta que este jugo no tiene grasas por lo que mi respuesta es cero si tu producto dice 30 gramos de grasa pues aquí tú le pondrías el valor ingerí un total de aquí tú tendrías que hacer una conversión vamos a suponer por darte un ejemplo que este es ejemplo vamos a suponer que tu producto tiene 30 gramos de grasa pero si te das cuenta aquí te lo están pidiendo en que en miligramos verdad si tienes si es que tienes que hacer una conversión tendrías que decir yo sé que un kilogramo equivale a cuánto a mil gramos si yo tengo 30 gramos recuerda que la columna es gramos con gramos cuánto tendría yo en kilogramos si es que te lo llegaran a pedir tú tendrías que multiplicar de manera cruzada un kilogramo por 30 gramos y lo tendrías que dividir en este caso por mil multiplicas aquí sería 30 aquí sería 1 por 30 es 30 entre mil resuelves y esa sería tu respuesta en que en kilogramos aquí te lo dejo por si te sirve pero continuando con mi ejemplo aquí le voy a hacer un borrón voy a usar mi super borrador para no hacernos bolas ahí si lo necesitas regresa el video y listo seguimos entonces y quedaría de la siguiente entonces de la siguiente manera aquí continuando tenemos comió un total de cuantos de acuerdo a lo que yo tengo 0 gramos de grasa mira no tiene grasas de ningún tipo ingerí un total de miligramos de sodio en base a una porción te dice que es de 40.8 de acuerdo a mi ejemplo pero como son 5 días porque aquí te dice que en 5 días lo vas a multiplicar 40.8 por 5 en base al valor que tú tengas me da a mi 204 miligramos esto es lo que consumiría de sodio si solo comiera este alimento 204 y lo consumiera 5 días listo ahora para una niña de su edad el consumo máximo de sodio te dice tu libro recomendado te dice que se debe de consumir diario al menos diario 2000 miligramos al día o sea que no se debe uno pasar sabiendo esto contesta la siguiente pregunta su consumo de alimento supera el límite de consumo diario de sodio mi respuesta sería que a veces a veces si yo tengo esta edad de niña resulta que si a veces si me paso de lanza comiendo sal ¿por qué? porque algunos días como comida chatarra que contiene mucho sodio y como otras cosas que tienen mucha sal y entonces si me paso a veces esta sería mi respuesta ahora inciso B si la cantidad de sodio que consumió en un día la multiplicas por todos los días del año ¿cuántos miligramos de sodio consumirías en un año? vamos a poner un ejemplo si yo consumí mil miligramos o aproximadamente consumo mil miligramos todos los días ¿qué operación tendría que hacer? multiplico mil miligramos que consumo todos los días en promedio por 300 en este caso no son 350 días porque un año contiene ¿cuánto? serían 365 días entonces la operación correcta sería mil por 365 días ¿por qué le quite 15 días? no tengo la menor idea por lo que el resultado sería 365 que miligramos de sodio este sería la respuesta porque recuerda que un año no tiene esto no tiene un año esto sería lo equivalente a un año entonces la respuesta correcta que sería en este caso en base a mi ejemplo si yo comiera mil miligramos de sodio sería esta esta no sería la correcta cual dijimos que sería la correcta serían en este caso si yo consumo mil miligramos serían 365 mil miligramos al año ahora pasamos al punto número 7 se dice que acude a la biblioteca de aula escolar o en compañía de un adulto visita la biblioteca pública o tal vez puedas ir al internet y vas a investigar la porción diaria recomendable de sodio según tu edad y esto fue lo que yo encontré y resulta que encontré vamos a limpiar la pantalla yo encontré que los niños entre 9 y 14 años de edad no más de 1800 miligramos al día deben de consumir los niños entre 4 y 8 años de edad no deben de consumir más de 1500 miligramos de sodio y los niños entre 1 y 3 años de edad no deben de consumir más de 1200 miligramos al día así como qué cantidad de kilocalorías de azúcares se deben de consumir resulta que esto fue lo que yo encontré los niños solo deben consumir entre 3 y 6 cucharaditas de azúcar por día que equivalen entre 12 y 24 gramos hoy en día los niños consumen hasta 16 cucharaditas de azúcar por día este exceso de azúcar puede provocar obesidad y afecciones de salud graves entonces aquí te dejo el dato lo que investigué sobre la cantidad de grasas saturadas que debe de comer un niño serían estas si un niño con una actividad normal debe gastar 1500 calorías deberá consumir un máximo de 42 gramos de grasa al día pero si un niño con una actividad alta porque practica deportes debe consumir 60 gramos diarios entonces esta fue la información que encontré te la dejo por si te sirve recuerda visitar su página oficial de mexprim maria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos pasemos entonces que vas a tener que seguir investigando también te dice aquí que investigues por qué no es recomendable el consumo de grasas trans y esto fue lo que encontré de por qué uno no debe de consumir estas grasas este tipo de grasas las grasas trans obstruyen las arterias y aumentan el riesgo de cardiopatía coronaria y de muerte por esta causa entonces ya sabes que esto de comer grasas trans que vienen siendo como por ejemplo las de las papitas y estas cosas ocasionan que en el corazón las arterias se taponien y pues pueden causar la muerte prácticamente y por qué es importante que los niños no tomen edulcorantes y la respuesta que encontré fue esta por posibles daños a la salud si se consumen ya que puede alterar la respuesta hormonal modificar las sensaciones de apetito y la respuesta metabólica posterior a su consumo provocando mayor ingesta ganancia de peso así como la habituación al sabor dulce debido a que su dulzor es mayor que el del azúcar natural entonces ese sería el por qué vas a registrar toda tu información que encuentres en tu cuaderno listo los alimentos que consumimos cotidianamente los integrantes de mi comunidad y yo pertenecen a una una dieta saludable parece que aquí dice dieta vamos a investigarlo en asamblea o sea ahí en tu salón pero si te lo dejan de tarea haz asamblea con tu familia organiza una encuesta entre las compañeras y compañeros de su comunidad o sea con la ahí con los alumnos de tu escuela para conocer el tipo de alimento que más comen en el recreo copien la siguiente tabla en su cuaderno y registren en ella los resultados de su encuesta hagan las divisiones que sean necesarias en las celdas de la segunda a la cuarta columna entonces te vas a ir a hacer una encuesta ahí posiblemente la maestra forme equipos o tal vez formen una encuesta de manera grupal pero aquí te dejo los detalles por si te piden esto en tu escuela una encuesta bien elaborada debe de contener lo que es una presentación es un pequeño texto donde tú explicas la presentación y el propósito de la encuesta debe de contener datos del encuestado si es que así ustedes lo quieren en este caso nombre del encuestado a lo mejor se llama Pedro Juanito hay veces que se requiere del nombre y apellido y hay veces que no se necesitan estos datos así es que ustedes se van a poner de acuerdo si lo van a poner o no y luego van a poner las encuestas en este caso si te das cuenta las encuestas son con preguntas cerradas en donde tú le vas a dar de opción múltiple te gustó leer y listo a le das una respuesta o el inciso B o C o D para que el encuestado solamente seleccione lo mejor es poner de tipo A, B, C, D y no poner encuestas con preguntas abiertas porque luego es un rollo clasificarlas y analizarlas así es que yo te recomiendo que les des preguntas con respuestas de opción múltiple listo entonces mi encuesta va a contener lo que es el título su presentación mi propósito sus datos encuestados y las preguntas aquí te dejo cómo lo realicé para que tú sepas cómo hacerlo título encuesta para conocer el tipo de alimentos que se consumen a la hora del recreo en mi escuela esta encuesta que contestarás servirá para conocer los tipos de alimentos que comen a la hora del recreo los alumnos de mi primaria por lo que te invito a que participes el propósito es conocer qué porcentaje de alumnos comen comida saludable así como el porcentaje que comen de comida chatarra primer nombre grado y grupo entonces aquí esto es lo que la primera parte de la encuesta recuerda que tú tienes que fijarte en este caso mi encuesta tiene título la presentación el propósito y el nombre y los encuestados las preguntas que yo hice fueron las siguientes 1 acostumbras a traer alimentos que contienen a carnes b queso c huevos d ninguno de los anteriores 2 este producto que seleccionaste anteriormente es a natural b procesado c ultra procesado d cocinado en casa 2 acostumbras a traer alimentos de tipo a frutas escribe cual b verduras escribe cual 3 acostumbras a traer cereales a siempre ve no sé a veces cuantas veces a la semana 4 acostumbras traer alimentos como panes de dulce a siempre ve no sé a veces cuantas veces a la semana 5 acostumbras a traer sabritas como papas chicharrones endulzadas entre otros a siempre ve no sé a veces cuantas veces a la semana 6 acostumbras a traer bebidas procesadas selecciona una o varias opciones dependiendo de lo que acostumbres a refrescos b jugos d leche e leche con chocolate e agua natural f agua con sabor artificial g atoles e otros 7 acostumbras a llevar alimentos preparados en casa como a sándwiches b tacos c huevos hervidos e tortas f otros 8 acostumbras a llevar alimentos empaquetados como a galletas b lonches procesados c dulces d pastelillos e otros entonces aquí te dejo las preguntas de mis encuestas y por qué fueron tantas porque resulta que la maestra dijo que íbamos a hacer una clasificación de lo que son los alimentos procesados ultra procesados y por eso se hicieron tantas preguntas en las encuestas listo ahora pasemos pues si no sabías cómo sea una encuesta ya estuvo aquí está la explicación pasemos entonces a realizar el llenado de la tabla en mi caso yo anexaré otras columnas aquí porque esa información que voy a poner la utilizaré para realizar otras actividades que marca tu libro así es que parte de estas tres columnas le anexé alimentos preparados en casa alimentos mínimamente procesados alimentos no procesados y alimentos ultra procesados es decir que esta columna la super desarrolle y la puse acá listo de origen animal bueno te quiero decir que encuestamos 100 niños en la escuela y resulta que los niños traen comida de origen animal fueron 45 su clasificación fue diversa y en promedio traen tres días de este tipo de alimentos 20 traen 20 niños traen alimentos preparados en casa 32 mínimamente procesados 8 no procesados y 5 ultra procesados leguminosas como frijoles y lentejas resulta que 33 niños traen de diversa clasificación tres días en promedio llevan a traer este tipo de alimentos 12 son alimentos preparados en casa 10 alimentos mínimamente procesados 6 no procesados y 5 ultra procesados verduras 12 niños traen verduras y diversa es la clasificación porque recuerda que yo la puse acá tres días en promedio traen verduras y 12 niños traen todos alimentos preparados en casa frutos y verduras resulta que 60 de los 100 niños acostumbran a traer frutas su clasificación es diversa en promedio traen cuatro días en promedio fruta y todos son preparados en casa cereales y tubérculos como pan avena y papas 48 niños acostumbran a traer este tipo de alimentos su clasificación es diversa en promedio traen cuatro días en promedio y resulta que todos los alimentos eran ultra procesados o sea eran estos cereales que venden en cajitas o panes de dulces ahí envueltos agua natural 23 niños traían agua natural en promedio cinco días 10 de estos niños eran alimentos preparados en casa y 8 eran alimentos ultra procesados o sea según eran naturales pero tenían esas aguas que decía alto en sodio y cosas de ese estilo refrescos y bebidas azucaradas 68 niños dijeron que traían refrescos o jugos o bebidas en azucaradas su clasificación era ultra procesados al menos cinco días a todos los días traían este tipo de bebidas y su clasificación directa era ultra procesados este tipo de alimentos alimentos preparados en casa resulta que 47 niños dieron esta respuesta su clasificación era diversa porque en promedio lo traían tres días 18 eran alimentos preparados en alimentos preparados en casa 13 alimentos mínimamente procesados 10 alimentos no procesados y 6 ultra procesados alimentos empaquetados o galletas en 56 dijeron que traían este tipo de alimentos y clasificación diversa en promedio eran tres días y prácticamente su clasificación era que estos galletas o panes eran ultra procesados listo recuerda que tus respuestas cambiarán dependiendo de las respuestas de los encuestados de su escuela así es los datos los tienes que sacar de tus encuestas para llenar la tabla pasemos al punto número 2 en consenso clasifiquen en su cuaderno los alimentos registrados en la siguiente categoría alimentos no procesados alimentos mínimamente procesados alimentos preparados en casa y alimentos ultra procesados así es que yo te digo o pongo como respuesta la siguiente de mi tabla de datos que acabo de realizar debido a que le añadí columnas al hacer mi análisis de las encuestas solo sumaré cada una de ellas para determinar qué cantidad de alimentos preparados en casa así como el total de alimentos procesados el total de alimentos no procesados y el total de alimentos ultra procesados que los niños acostumbra a comer a la hora del recreo o sea si tú no le añadiste columnas a tu tabla anterior tendrás que empezar a hacer la clasificación es decir como yo le añadí esto clasifique ya cuántos niños tenían alimentos preparados en casa qué es lo que te están diciendo aquí alimentos no procesados alimentos mínimamente procesados o ultra procesados entonces en base a mi encuesta y a mi tabla que yo ya había llenado lo único que tuve que hacer es sumar en total cuánta cantidad de niños consumía y qué tipo de alimentos si eran preparados en casa mínimamente procesados no procesados o ultra procesados porque resulta que esta información la vas a necesitar más adelante para hacer otras actividades hacemos entonces cómo puedo saber si tengo sobrepeso u obesidad los materiales que requiere son una báscula y cinta métrica vamos a ver el punto número uno que se tiene que hacer uno de manera individual pero recordando que eres parte de una comunidad desarrolla la siguiente actividad con diferentes integrantes de tu familia a realiza en tu cuaderno una tabla como la siguiente entonces esta es la tabla que te marca en tu libro si te das cuenta yo le anexé otras columnas porque vas a tener que tomar datos de tu familia de acuerdo a lo que te dice aquí en esta parte vamos a ver las el inciso b y los demás incisos de lo que se tiene que hacer b escribe el nombre de cada integrante c con una cinta métrica mide su altura y regístrala d pídele a cada persona que suba la báscula para obtener su masa corporal y anótala en caso de no contar con báscula pueden ir al médico o alguna farmacia para obtener los datos entonces si no tienes una báscula tendrías que llevar a toda tu familia y decir que se vaya empezando para poder llenar esta parte de la tabla prácticamente vas a tomar tu cinta y vas a medir cuánto tienen de altura de cada uno de los integrantes de tu casa así como cuánto pesa cada uno para luego calcular el índice de masa corporal vamos a ver cómo se calcula en el punto número 2 te dice obtiene el índice de masa corporal que es aquí las siglas de los integrantes de tu familia de acuerdo con esta fórmula y anota los datos en tu tabla tenemos que el índice de masa corporal es igual de acuerdo a la fórmula tienes que calcular o poner acá arriba la masa en kilogramos y vas a multiplicar dos veces el valor de la altura como por ejemplo mira 48 kilogramos tiene don Angie eso es lo que pesa lo divide entre su altura dos veces 1.47 por 1.47 calcula esto la multiplicación le da 2.15 y luego lo va a dividir 48 entre 2.15 le da un total de masa de índice corporal de 22.2 kilogramos sobre metro cuadrado y este sería la respuesta que iría acá ahora vamos a calcular lo mismo pero con los miembros de en este caso de mi familia mi papá Raúl resulta que mide 1.78 metros de altura y pesa 85 kilogramos voy a aplicar la fórmula en donde la masa de 85 kilogramos la escribo arriba y multiplicó su altura por ella misma 1.78 por 1.78 me da 3.16 o sea 1.684 metros cuadrados lo voy a dividir a vuestra división y me da un total de 26.82 listo lo escribo aquí en la tabla ahora me voy a con mi mamá Rosa ella mide 1.68 metros 70 kilogramos de altura voy a calcular de acuerdo a la fórmula coloco la masa cuánto pesa 74 kilogramos y dos veces su altura multiplico su altura y me da 1.68 por 1.68 me da 2.8.224 y ahora realizo la división y me da 24.80 que es lo que pongo aquí voy a calcular el de mi hermano Juan mide de altura 1.20 1.20 metros y pesa 40 kilogramos realizo la multiplicar bueno la operación que sería kilogramos aquí 40 por dos veces su altura 1.20 por 1.20 me da esta multiplicación 1.44 metros cuadrados y ahora realizo la división 40 entre 1.44 me da un total de 2777 que es lo que coloco acá que es el índice de masa corporal ahora voy a calcular mi masa corporal mido tengo una altura de 1.35 metros y peso 43 kilogramos voy a aplicar la fórmula coloco la masa 43 kilogramos que es lo que peso entre dos veces escribo dos veces es mi altura y la multiplicó 1.35 por 1.35 me da esta multiplicación 1.82 y la voy a dividir con el peso y me da un total de esta división de 23.62 que sería mi índice de masa corporal listo así es son un montón de operaciones ni modo te toca hacerle de calculadora o sea hacer un montón de multiplicaciones y divisiones bien amigos esto sería todo en este vídeo espero que te sirva la información si es así te invito a que la compartas con otros niños de sexto grado para que puedan realizar sus actividades también puedes compartir el canal de mex primaria a niños de primero segundo tercero cuarto y quinto grado para que realicen sus actividades te invito a que te suscribas si no lo has hecho que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones y recuerda que nos vemos bien pronto en el próximo videito bye bye